¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en RingoSusage ¡Amigos! Estoy grabando esto, bueno, al día siguiente del capítulo anterior, del día 2 Hoy estamos al día 3 de octubre Y acabo de ver que tengo esto aquí en el nombre ¡Qué guapo! ¿No? ¿Sabes? Sí, 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 mira cómo se va el fueguito ¡Uh! ¡Qué chulo, ¿no? ¡Qué chulo! Gente, tengo bastantes ganas de jugar, así que vamos a darle buena cañita Termino justamente todo esto por aquí, ¿vale? Que jugamos en el día de ayer una casual para calentar después de 20 días sin tocar el juego Luego nos metimos en un arranque, lo hicimos bastante bien Bueno, a nivel de resultado, porque no a nivel de juego somos lamentables, la verdad En la siguiente partida, pese a hacerme un 13-3, madre mía, me sentí muy, muy mal Por esto, me gusta mucho esta aplicación, ¿eh? Me parece muy entretenida y muy chula Muy, muy guay, la verdad Porque es algo totalmente nuevo, tiene muchas funciones, tío ¿Qué es esto del train? Mi idea, Operators, vale, los operadores con los que tengo más afinidad, ¿no? Entiendo, perfecto Detalles, porque claro, esto es el tiempo jugado Prácticamente pues jugué media horita con ella, 10 minutos me imagino que es con Brava Y claro, pues con la partida que estuve en ayer Vale, WinRate vs Presencia, me me vale verga, vale Las mejores armas, qué guapa está esta aplicación, gente Te digo, no es una promoción, pero está bastante guay, ¿eh? Qué guay, tío Ah, mira, ya me encuentro otra partida Bueno, está buscando partida Estos son nuestros posibles o próximos rivales De esa vez que el MMR nos irá aumentando, ¿vale? ¿Esto qué es exactamente? Solo me van a dar 85 puntos No me digas eso, ¿no? Ah, no, 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 no A ver, voy a ver un momento cómo quito esto Vale, no, no, 16, vale, no, no, no Vale, no, 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 que si me quitan 16 puntos bajos y me dan 85 subo Vale, vale, digo que como me den ya en la tercera partida solo 85 puntos Me voy a pegar un tiro, lo viene siendo entre los huevitos y el culo Pues ahí, ¡pum! Pero bueno Vale, a ver si busca toda la primade A ver, aquí podríamos ver Vale, aquí tanto el tema del KD Que de momento, bueno, pues, madre mía Tenemos aquí un chaval, qué pobre En 6 partidas tiene un KD de 0,9 Bueno Fíjate que, claro, aquí podríamos incluso ver a gente Si nos interesan las partidas, la verdad Es decir, yo mismo veo aquí a un jugador que es muy malo Muchos jugadores muy malos en mi equipo Coge y cancelo, ¿sabes? Porque como lo estáis viendo Actualmente estoy buscando partidas, ¿sabes? Vale, acabo de encontrar partidas Vale, ah, pero me ha cargado todavía Vale, no es tan rápido como pensaba Vale, a ver Tu equipo tiene Hostia, tu equipo tiene un 99% de chance O sea, sí, de probabilidades de ganar Lo pone aquí, ¿y tú? ¿Por qué? Joder, pero soy yo, ¿verdad? Es por mí En serio, tío A la verga Hostia, tío A ver, es por mí, ¿verdad? Sí, tío O sea, cara me dice Tu equipo tiene un 99% de probabilidades de ganar Claro Pero ese 99% de probabilidades Depende únicamente O casi al 100% de mí ¿Sabes? No me jodas Claro, porque soy yo el que Claro, el que Pues el que tiene más de todo Vaya Tanto por el win rate Tanto por el KD Como por el rango máximo El porcento del win rate Pues claro, no me jodas Madre mía, tú A ver, no me sirve demasiado esto Ah, bueno Hasta que no llevemos muchas partidas Y eso sea igual Vale, no voy a tener un KD de 3 con 3 Hasta que llegue a Champions ¿Sabes? Imposible La verdad Es muy imposible Y es complicado Pero para mí sí Diré automáticamente imposible Vale Amigos Que tenemos frontera Empezamos en defensa Por cierto Como estáis viendo No he jugado absolutamente nada Es la primera partida del día Vale Ahí, aquí no es Eh, ¿dónde era? Aquí La primera partida del día Vale Estoy grabando esto a día No sé si lo pone por algún lado Es día 3 Por lo tanto Mañana es mi cumpleaños Día 4 No vale, Kiria Por la maldita cara Aquí tengo que ir, hombre Vale, vale Aquí tengo la malquilia ¿Qué utilizo? Gente en defensa ¿Qué utilizo? Así para ir calentando Y haciendo todo esto Vale, vamos a ir a taquillas Y vamos a ver Que utilizamos Un Wame podría estar bien Pero un Warden Creo que bastante mejor La verdad Voy a quitar esta skin Vamos a ponerle Una lila Me gusta la lila Vale, amigos Lila No veo la Bion Cómo pasa No sé si estáis escuchando Entiendo que sí Vale, 1,5 Este Sería más bien este Este Y en principio ya está Vale Incluso un silenciador Silenciador Va Vale, que tenemos Un Azor Una Elu Un Jagger Y un Bandit De Milagrito A ver si ese Bandit Y se pueden hacer Las cosas como debe Vale, de primera o más Voy a estar jugando Las primeras ronditas y tal Algo más safe O eso espero Más que nada Porque lo he dicho No he calentado siquiera ¿Vale? Como no he calentado siquiera Pues tengo la punta del mismo En el objeto Sumado a todo lo que comenté El día de ayer ¿Vale? Que por cierto Me gustó bastante Los comentarios de la gente Una vez publicado el vídeo de ayer Que lo que hago O lo que voy a hacer A partir de ahora Igual que hice ayer Es Grabo, renderizo Edito el vídeo como tal Y luego lo que hago Es lo pongo como Si fuera un estreno ¿Vale? Para que así la gente Lo pueda ir viendo Y comentándolo con otros ¿Vale? Como un vídeo así De alguien y tal Y luego también Lo que puedo O sea, y lo que pasa Que como si queda como vídeo Pues está perfecto Vale Estaba aquí viendo un poquito cosas Vale Está habido el recorrido Y todo eso Vale, el Bandit no va a hacer nada ¿Verdad? No, se va a quedar allí Mi amigo Vaya, por cierto Se va a quedar allí Hello Bandit We need you Ah, vale Nada, dude Nah, pues bueno Pues nada Tenemos un Bandit Que no pone batería Sí, en fin ¿Qué vamos a hacerle? Nos quedaremos Para esta posición ¿Vale, gente? Mira, todos con foguitos Menos el Bandit Qué casualidad ¿Qué? ¿Esto es el Bandit? ¿Dónde puedo verlo? Let's match Aquí Bandit ¿Dónde es el Bandit? ¿Cómo se llama Bandit? Soul No, yo no me dejaba mostrarlo Quiero verlo ¿Ah? No me dejaba verlo Vale, por cierto Vale, en punto Ahora sí Vale, Bandit ha vuelto Vale, vamos a intentar hacerla Y... Tengo una duda de mi gala Oh, qué pena Fallo mío, eh Pensaba que le vendría Estaba más a la izquierda Fallo mío Fallo método a meter Ahí está Esta me podía haber ayudado Pero me hizo pues Toda la guardada ¿Quedo formar un CCTV? ¿One more, baby? No me la camarita, va Pues sí Me ha jodido bastante Ese... Ese... Bueno, pues yo Te he escuchado algo, eh Pero no sé exactamente ¿Qué es lo que es? Vale, ese es... Doca y Glass Creo que están los dos allí, eh Voy a mirarle la cámara de aquí Porque no están mirando nada Vale, están ambos en... Sí, 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 me parece Vale, como disparan, amigo Tienes a tu izquierda, ¿vale, amigo? Vale, jodete y juega seguro Deja de hacer eso Last one office Ninety one ¿Por qué hace eso? Porque va corriendo y haciendo eso, tío No, y encima... O sea, lo está escuchando Lo ha escuchado, rota la cámara Y sigue corriendo el pedazo de la normal, tío Me deja mirar qué rango es este pobre Era el soul, ¿verdad? Es este, el cobre Ya me lo imaginaba, la verdad Vale Baños cajeros Vale, no es mala, eh No es mala idea La verdad, no es mala idea De hecho, gente Aquí fallo mío garrafal El labre muerto Por la ventana Pensaba que estaba más hacia la izquierda No sé muy bien por qué Eh... Iba a mirar aquí... ¿Esto qué es exactamente? Ah, estos son las rondas, ¿no? Ah, vale Que he matado a uno Y... Me han matado, entiendo Que es la X, ¿no? Eh, tío, está muy completa la aplicación, eh Me gusta mucho, tío Me gusta mucho La verdad ¿Qué nivel es? Este es nivel 50 Pero no es nivel 50, nuevo La verdad, no estaría aquí, entonces Vale, vamos a ir directamente arriba, gente Vamos a cerrar trampillas Y nos vamos a quedar... Vamos a quedarnos por aquí en punto, ¿vale? Vamos a quedarnos por arriba No, vamos a quedarnos por arriba Así evitamos que nos habrán techo Y así me espabilo un poquito La verdad Que si me quedo así aguantando abajo y tal No... No sé No también Espera El ajustito ¿Dónde no daría? Y esta la podríamos abrir Vamos a dejar esta así Por si la abren Esta la cerramos Eh... No Voy a cerrarme esta de aquí Ah Va a hacer esto este Es que no me fío nada de este chaval, tío Pero nada, eh Cero Me fío un total de cero Pero bueno, al menos abrirte una rotación ahí Cosa que un 950 Lo he dicho, eso no lo hace Por tanto, este tío es una smurf Aunque obviamente no es una smurf Bueno Bueno Bueno, espérate A ver, a ver si se mueve como el JT Pero se mueve muy mal, eh Tengo mal notas, eh A ver si hay quien le va desde atrás Se me queda aquí mi compa Vamos a... Vamos a ver si notas me va a ayudar Nada, me gusta Me gusta mi compa, eh Voy a cubrirle Porque seguramente Venga por su espalda Qué buena Ah, me gusta el chaval, eh Lo he dicho Me arrepiento de lo que he dicho antes El chaval este me gusta Confío en él Está agachado el tío, eh Creo que va agachadito ¿Dónde está? Otra vez Está cerca Pasa que tenga muchos frentes abiertos ¿Dónde está? Seguía fuera Ah, seguía Estaba ahí Ok, amigo Eh, pues ni tan mal el carro El amigo, ¿no? Fíjate Me arrepiento O sea, bueno Me arrepiento no Arrepentirse ¡Jabas! El retiro lo he dicho El tío es una smurf Sabe jugar ¿Vale? Al principio pensaba Que el bandit simplemente No hacía nada Porque Para que no se venía Ni jugar ni nada Pero luego digo Vale No le hace falta poner Absolutamente nada Pues porque es una máquina ¡Me lo quitan! Ja ¿A quién vamos entonces? Es un mocio ¿Dónde está mocio? No está, no está No Corre, corre Buah, no tengo nada puesto Le he puesto la mira Y de milagro Claro, es que este personaje Me lo tuve que comprar O sea, ayer Me lo compré ayer Que tenía un montón de puntos y tal Tenía ochenta y algo Mil de fama Lo compré A ver cómo funciona Este arma así tal cual Sin absolutamente nada Solo con la mira Bueno, se va A ver, no, no se va a atar casi nada Pero Vale, lo voy a quitar Esa de ahí, ¿vale? Saltar, ¿verdad? Saltarte, saltarte Saltarte, gracias Vale, pues tenemos uno por acá Vamos a ir metiéndole, ¿vale? Vamos Perfecto, amigos Tenemos esta aquí Ya en el otro pasillo Hemos reforzado arriba Sí, perfecto Solamente hemos cogido uno Estamos más bien Esta de aquí, ¿vale? Vale Vale, me gusta Oye, me gusta Ah, bueno Han cerrado trampillas Vale, no hay problema Vamos a recargar esto Por si cogemos algún drone Vale Escucho, tiroteo por allí Por atrás Hay que entrar por aquí, ¿vale? Es una pena Porque este arma Tiene muy bien retroceso Pero se le ha quitado todo O sea, se le ha metido todo Ahora con la mierda esta Una Una más Vale Vale Voltao por aquí, ¿vale? No sé, Andy, que se ha matado a su compito Sledge, es 19 Peaking again He's pushing down the corridor Oh, bueno Se me va a virar Bueno, estamos aquí Aunque me tiene que ver de la ventana Vale, ahí en principio tenemos Quien ha estado en la info Para luego darle Lo del valor este Por comunicación Estamos todos aquí, ¿verdad? Creo que tenemos uno fuera He escuchado algo Están pedidos que Es que últimamente No he escuchado el todo bien Otra vez La mentita Lo que había que pensar Vamos a ayudarle Mira como estaba ahí Va, vale Vale, aquí viene Vale Acudí que no lo venga por atrás Vale Va, bueno Voy a saltar por los aires No Vale, ¿quién es el que ha hablado, tío? Para darle un... Oye, ya que has hablado, pues, coño, pues te doy ahí cositas, ¿sabes? Ok, amigos, ok, ok ¿Cuántas han sido ahora? Han sido tres La verdad es que el montaña es un poco lamentable, ¿no? Bueno, a ver, no el montaña Al final la culpa en sí no es del montaña La culpa en sí es de la nomad, ¿no? ¿Qué hace esto aquí, hombre? ¿Qué hace, hombre, amiga? Una run, por supuesto I love it Dish operator Por supuesto, se acaba de la... Sí, me encanta el armamento que tiene Lo he dicho, este muchacho es... Es smurf o lo que sea No es nivel 50 ni por asomo Más que nada porque sabe prácticamente todos los spawn kills Sabe rotaciones Por eso cuando he visto la rotación de la segunda ronda he dicho Oye Retiro lo dicho, ¿sabes? Porque este tío sí que le sabe Claro, y es cobre tres por el hecho de... De que lleva solo cinco partidas Claro Y además, como estáis viendo Aunque ponga aquí que tenemos 99% de chance de ganar Es por mí Aunque ahora mismo el que está dando carrito como tal sea este Las estadísticas son las estadísticas, ¿sabes? Según las estadísticas, este tío no tendría que haber hecho eso Por el hecho de que tiene menos winrate que otros Ani-Menticad es el... Vale, es el Meturath Meturath A ver si me acuerdo el robo, vale Lo he dicho Meturath Aunque vaya a perinitar es el único que está hablando Por lo tanto, a ese le voy a dar el tema de comunicación, ¿sabes? Y al Soul le voy a dar también algo Vale, perfecto Ahora veremos qué hacer con el drone, ¿vale, gente? Pero también me gusta mucho el formato de la serie, ¿eh? Me mola bastante, la verdad No tiene ningún sentido eso que ha pasado ahí Eh, mi drone estaba arriba o abajo Estaba abajo Vale, vamos a cogerlo ya que estoy aquí Estoy... Estaba pensando, digo Voy por fuera, voy por dentro y tal Nada, voy por aquí Qué guapo estar personaje, tío Personaje de ran, ¿eh? Qué bárbaro, amigo ¡Pam! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Kruk! Bueno, de momento bien, ¿eh? Hemos enraizado un poquito la partida con ese... Con esos tres kills ahora Oh, uah, sorry Vamos a hacer una cosita No sé por qué le he llegado ¿Qué más hay aquí? ¿No me va a tocar? No ¿No está? Y me ha picado por la izquierda O sea, ¿por qué ha hecho...? O sea, ¿se ha parecido el tirón? ¡Ay, que es un patito! No, no es un patito ¿Por qué se ve...? ¡Qué tazas me ha matado de puta coña la cabeza! ¿Por qué se ve así, gente? O sea, ¿por qué en mi cámara parece que me ha hecho un briefer de la hostia y luego lo he visto aquí que ha disparado en plan sin más? En plan, ¿por qué se ve...? Ah, lo que quería decir, ¿vale? Es que me di cuenta ayer que me puse a rever el vídeo Que mientras iba explicando algo Que a mí me iba otra cosa Es muy típico de mí, la verdad Pero es que luego no he retomado ese hilo Por ejemplo, aquí ¿Por qué en muchas killcams se ve a gente con el foe? Es decir, con el campo visual Con el campo de visión tan bajo Y en algunos no me lo creo Porque es en plan, tío Dudo que esa persona juegue así Porque eso no es que lo hacen los jugadores Que son malos Y con malos me refiero a niveles bajos Y dudo Vale, ¿quién era ese, tío? No puedo verlo Me ha sorprendido bastante, gente Me ha sorprendido bastante Pensaba que iba a llegar a tiempo A la hora de... Mientras estaba abriendo rotación Digo, no hay nadie, perfecto Me pongo a picarle igual Y me ha aparecido para la izquierda De repente he visto Que me ha aparecido al fondo He disparado a ese Digo, me cago, un 10 Ya me he expuesto y me ha matado a este Me gusta mucho la aplicación esta, gente Ah, mira, de hecho hay highlights Pero esto hay que activarlo Para que te grabe las cosas Veis, yo tengo aquí desactivado Match recording Para que me vaya todo bien ¿Se me ha quedado pillado? Un poquito Sí, se me ha quedado pillado Vale, pasa nada No pasa nada Se pondrá Vale, pasa nada Venga, 3 a 1 No pasa nada No se me ha quedado feliz Una clase Ok, 4, 4, 4 Vale, perfecto Me ha quedado 2 horas en sacarla Voy a poner esto Gracias Perfecto Vale, aquí sí que nos interesaría arriba Vale, pues ya tenemos toda la info Los muertos todos Bastante, bastante nice La verdad Si le han pasado por delante La persona que estaba conmigo Haciendo rape El mute Bueno, no lo ha podido ver Sí, la he tenido que ver por cojones Porque de hecho Ese es el que ha matado El que estaba en el pasillo conmigo Todo el mundo se ha activado Ah, creo yo no Ese tío está troleando Sí Vale, vamos a ir a ver el tiro Vale Ok Pues nada Va a troll Va a troll Totalmente troll Vale, droneamos aquí un poquito Todo cerrado Ventana cerrada Hay que tener en cuenta Que no sacan de la ventana Ventana cerrada No aparece la ventana Tenemos un sitio aquí Perfecto Me ha roto O sea, justo cuando deja el drone Se viene para allá O sea, justo cuando deja el drone Ah, mira, patrón Vale, de hecho Tenemos que ir arriba Hay que tomar arriba Como sea, ¿vale? El putería no es que sea la mejor De hecho, ahora mismo es Una peste No es un capcan Vale Ni me había dado cuenta Que era capcan Mira que está marcado y tal Trampita por acá Vale, trampa Acá ¿Dónde se ha metido? What a puto Fuck Eh Tengo que investigar Estas notas, tú ¿Dónde se ha metido? O sea ¿Qué? ¿Quién ha muerto? La clase ¡Vamos, hombre! Aquí no debería haber trampa, ¿no? Nada Ah, tengo sedas, tú ¿Quién era el capcan? Acá centrar conmigo Ah, está abajo Eh Voy con sedas ¿Por qué tengo sedas, gente? No lo sé Vale Vale, vamos a dárselo A Meturath Y a Soul ¿Vale? Y al equipo contrario Le damos el cacharro ese No lo sé Sí No han dicho nada Por aquí, ¿verdad? No No, no han dicho nada Ah, mira, de hecho Ah, está hablando Mira, sí Voy a hacer a Soul Que ni me da cuenta Que está hablando Pero es la hora Que estoy grabando ¿Vale? Las once y algo Está haciendo un par de cosillas ¿Eran amables hijos justos? Sí, venga Vale, vamos a darle Eh Estratega no, positivo Venga, vamos a darle aquí Y aquí vamos a darle A alguien de fiar Que se involucra Estratega experto Venga, me gusta Y esto Ah, no sale Quien te lo ha dado, ¿no? Vale, me han dado un valor Positivo Gracias, amigo Gracias Este pobre no se lleva nada Es lo que hay Vale Vale Vamos a ver cuántos puntitos nos dan Deberíamos subir de rango ya Vale, subimos Nos quedaríamos a mitad, ¿no? ¿Cómo? Bueno, a mitad no Más o menos Exacto 109, vale Está bien Pues seguimos, amigos Por cierto, a ver si me dan algún alfa pack Porque he visto que ha Bueno, que Algún comentario y tal Diciendo que le ha gustado Uy, tengo tres Ah, paquete principiante Pues nada Cuando terminemos este vídeo Los abrimos Qué grande, titán Vale, voy a ver una cosa Ay, desde aquí no puedo verlo ¿Verdad? No No puedo parlo, amigo Tengo tres paquetitos Y tenemos esto Qué curioso Ah, tengo 26.000 puntos ¿En qué momento? What the fuck? ¿En qué momento tenía? Si tenía Tenía 10.000 o así, ¿no? Anteriormente Vale, vamos a comprar personajes Por cierto, me pasa algo Y es que me pone aquí Como este puntito Como que tengo algo nuevo Pero no me he dado cuenta De lo que es No sé Vale, vamos a comprarnos A ver en defensa Algo así que me gusta Algo más Si acaso una ZAMI Cuesta 20.000 La ZAMI Ya A ver, ¿me puedo comprar Un operador caro? Bueno, voy a pensar Nuevamente no voy a malgastar Voy a dejarla y voy a mantener La verdad Clasificatoria Vale, a ver esto Vale, veis Aquí ya el nivel Como tal de las partidas Va subiendo Como ya comenté El tema del MMR Al final pues va a ir Posicionándose ¿Vale? Vale, este equipo Tiene un 95% De probabilidades De ganar ¿Y por qué es esta mente? Tiene que ser por mí Por cojones, ¿no? Creo que sí Por el alto KD Por el win rate Y por el máximo rango Es decir, tengo El máximo rango De la partida Bueno Ahí hay dos personas Con el máximo rango Es una persona Con más KD Es una persona Con más win rate Y en principio ¿Esto qué es exactamente? Una persona con ¿Qué significa esto? Ah, es que Va con alguien de amigo O sea, va con alguien De amigo No lo sé La verdad Este tiene el modo streamer Vale ¿Qué es esto? Vale, con su lado Una RAM Podríamos quitarla Pero bueno Le da sin querer Quería haberle dado a DOCA Vale Una RAM Podríamos quitarla Porque aquí es muy muy fuerte Pero Como también es el personaje Que voy a estar utilizando Pues es lo que hay Vale, un KD Si o si Vamos a ir viendo Mientras estoy Esto creo que significa eso Gente Que va como en equipo Con alguien de aquí Vale, los KD Es bastante Bueno Bastante negativo No me voy a callar Y eso Mira, te ponen aquí todo Claro, media de KD Claro Bueno, claro Es que mira el KD De todos los míos Y son todos negativos Mamá Claro, son todos negativos Pero por El KD tan alto que tengo Hace una media De 1,33 Pese a que todos Están negativos ¿Sabes? Vale Este así arriba Eh, perdón Este no era Aquí tenemos Eh, a ver Me gusta mucho esto ¿Verdad? Aquí todo tan verdecito Me gusta KD 2,3 4,3 3,0 Muy bien Me gusta Muy bien, amigo De hecho, aquí podéis ver la fecha ¿Vale? Desde octubre, encibente I like it Los vídeos más o menos serán De una hora Ahorita y algo ¿Vale? En principio de una hora O así ¿Vale? Hello, guys Vamos a hablar un poquito Con la gente A ver si se comunica Bien, ¿vale? Y que es mi Bye, bye Perfecto Hello, hello Hello, my friend Es un poco ruso, ¿no? Amigo O ucraniano O por ahí De ese estilo Vale Van a estar arriba en principio Por ese escopetazo Deben a estar arriba Subite Vale Vamos Perfecto Vamos a caer desde aquí ¿Y por qué? Bueno Pues que podemos Este va a haberlo Este va a haberlo Perfecto Eso es un Ruxi ¿Quién es el nivel 21? Guau El nivel 21 Literalmente se mueve Como un nivel 21 Obviamente no lo es Aunque podría serlo Si está con Con alguien en el equipo ¿No? ¿Qué amigo? ¿Nos matemos? Mira para el lado Yo no me fío Vamos ¡Ojo! Bueno, si ha hecho eso Ya tiene chances De morir Vaya En fin Pensaba que un amaro En mi equipo Iba a poder hacer algo Pero sabe que no es el día Vale, venga Otro más ¿Que le ha muerto? ¿Cómo ha muerto? Aquí, verdad No Ha hecho bien Se ha movido arriba Abajo Kevin lo ha hecho Lo ha hecho muy bien No tengo nada más que decir Qué pena Pensaba que la zamisa Que había sonado Gente había sido Única y exclusivamente Para tapar la ventana Hostias Hostias Vale, ya no pasa Amigo No pasa nada Primera ronda No worry La verdad es que No sé por qué he ido por ahí Total El Zermas ya ha muerto Ya no se puede hacer nada Ahí No puedo abrir A veces se lo va a llevar En principio A ver Bueno, la puntería que tenía No es que fuera la mejor Tal vez te digo Me interesa bajar Me interesa bajar Tanto el KD Como todo Bueno, a ver De verdad Da igual Pero tal Bueno, sí Porque si esto te hace una media Perdón Si esto te hace una media de jugadores Al final me va a enfrentar O me va a meter en el equipo Gente mala Y en el otro equipo Pues gente normal ¿Para qué? Para que entre Lo malo de mi equipo Y yo Se haga una persona normal Por si decirlo ¿Sabes? Creo que No sé Podría funcionar Este va con la MP7 Digo, es que es cero Digo, cero no tenía otro alma Sí ¿Por qué mira arriba? Ah, está mirando el Drone Deco El Jukai Tío, nada Matamos un Funicuna, tío Somos horribles Somos horribles Horribles player Ah, cariño Y si esto se ha quedado Donde el Zermate Va a tirar la cámara ¿Por qué tarda tanto? Ah, porque estaba Estaba buscando A qué botón Era la habilidad Hostias Pues el nivel Ha bajado bastante Ya te digo ¿Qué hace? No, ya te digo yo Que ha bajado bastante Sí, se ha bajado Sí Es que se le va el arma O sea, se le va el recoil De este arma, tío Y este arma no tiene recoil Que es lo peor Teresa, amigo Teresa, ¿qué hace? Ah, ah, ah Que no te he sentido, hombre Pero vamos a ver Vamos a ver Let's try ¿Vas a hacer una castaña intento? Sí Pero bueno Vamos a ser simpáticos Con la gente Ahora mismo hemos llevado dos kills Cállate la boca Vale, vamos a estar abajo Ahora sí que sí Vamos a coger una rank Y vamos a jugar Pues, pues No sé Es que No me engañenlo, gente Creo que Desde que el mapa está así Creo que nunca he atacado Por donde he atacado ahora Te lo juro Nunca, eh Nunca Y más No sé por qué hago eso Cuando una persona te ha ganado ya la posición Y cuando a nivel de puntería y reflejo Estás Estás sopa Estás dormido Pero bueno No pasa nada No hay problema Aquí no habla nadie Si hemos visto, ¿vale? Nomás que habla para decir El ruso ese Para insultar Y poco más Vale ¿Quién es el que nos ha matado a nosotros? El Jung no sé qué, ¿no? Este Oquito Que amigo Oquito Que es el Jung Ah, no O sí No, no sé Vale, están abajo Tenemos otro eco Para allí Si se ha quedado allí plantado Es que no va ni a reforzar, tú El puto eco La madre que me parió No va ni a reforzar, tú Mamma mía Madre del señor No va ni a reforzar, literalmente Se pone ahí Ea, que lo haga el resto de gente Vaya, vaya espectáculo, tío Vaya espectáculo Vale, tenemos algo para inhibir No No debería hacer falta Porque vamos a estar nosotros arriba Y vamos a romper todo esto Eco sigue allí en la esquina O sea, eso Falta más que claro ¿Se dice que va a quedar el dron ahí? O con... No sé O con Delusional, ¿no? ¿Se puede atacar? Madre mía Todo el estampito malo Madre mía Para la ventana Tú lo vengas Vale, vamos a meterle aquí Ojito porque nos pueden saltar Desde otro lado, ¿vale? Queda allá aquí Para directamente abrir No, tío Demasiado Randy Este va a ir el dron de eco Perfecto Ahora miraremos un poquito todo, ¿vale? Si no, vale Me están comiendo todo el culo Por eso me están comiendo todo el culo Podría meter con escopeta y meterme directamente, pero si te digo la verdad, no recuerdo la info donde va esto Vamos a hacer una cosita Podría meter aquí a... Ah, lo voy a terapé Tiene muertos, vale bien Tiene que tener cuidado de que no me derroten, vale Estoy cortando rotaciones igualmente aquí ¡Well! Dame info, tío No me dan info, cargada Tío, me podrían dar un poquito de info Más que nada para saber si nos han matado de arriba o nos han matado de abajo, tío O sea, más que nada para no perder el tiempo La madre que me parió, tío A ver, no voy a decirles nada Porque decirles, me podéis dar info Pueden sonar tóxicos, pero joder, no me puto jodas, loco Vale, más de una cosa Vamos a coger el leche o vamos a ir a tomar por saco Vea, aquí ya me caen ese tipo de cosas, tío Me he dicho de where, en plan, ¿dónde? Y no hablo ninguno Anyhow, micrófono Micrófono Se ha ido el pavo este Ya, ya Pues no me la conté, la verdad Vamos a poner, venga, vamos a poner skin roja ¿Quién se ha ido? Ha regresado, vale Nada, nadie tiene ni micrófono Ni quiere hacer nada, la madre que me puto parió Estas son las partidas que me queman, tú No pasa nada, amigos, no pasa nada, mantén la calma, caramelo Vamos a inventarnos una palabra Ya que en su momento era la palabra macarrón Y no me gustaba nada porque no me funcionaba en absoluto Vamos a poner una palabra para cuando esté cabreado Y tenga que tranquilizarme La palabra va a ser Una palabra que me guste mucho No se hará eso Vale, aquí no pueden estar ¿Dónde van a estar? Voy a meterme por trasera Yo, vale Vamos un poquito a lurkear A ver qué podemos hacer Vamos a tratar de jugar así tan lento No nos beneficia Vale Una palabra Vamos a entrar por aquí, vale No sé qué palabra, la verdad Filete Filete, filete, filete Filete, va a ser Filete Pero si yo no he elegido aquí He elegido aquí No What? ¿Qué coño? ¿Yo he elegido aquí? ¿No he elegido aquí? ¿He elegido aquí? What? ¿Qué coño? Pero bastante, tú Bueno, que se ordinen entre ellos, tú La verdad es que Iba a eso Nada, pues nada La verdad es que estamos muy interesantes todos Nada, voy a lurkear a la gente Voy a ver si me llevo alguna aquí Pero, nada Poco sale Vale Tenía que levantarme aunque no viera Para que así si me disparaba Me disparase a los pies, la verdad Ha muerto a mí Ni idea de entrar por aquí Pero claro, se me dio todo al garete Eso me dolo yo la cabeza ¿Soy gilipollas o qué? Vamos a ir por espiral No Es una caída Ni idea de la nieta, rato Estamos ya aquí Vale Pero yo para acá Se ha muerto allí No, tío, qué pena ¿Tenemos el Capca o no? ¿Ha never to aquí? No, ha never to aquí Correcto Muerto ¿Quién es? ¿Tenemos el Capca o no? ¿Tenemos el Capca o no? ¿Tenemos el Capca? Vale, vale ¿No es el Capca o no? ¿Quién es? ¿Qué tengo? ¿No es el Capca o no? No es el Capca o no? Pero tanto, hicimos laos No, no sé, tío No, no entiendo Se ha ido acá con tío Ya, he quitado porque ahora tendría morido Qué pena Vale, 0-3 en esta partida A ver, el equipo tampoco es que acompañe Y da igual que fuera yo con 3 kilos O con 10 O con 0 El equipo no acompaña en absoluto Acaban de hablar No sé hablar, no sé hablar, tío Acaban de hablar este A este ya, por ejemplo, le voy a dar algo De puntuación de esas cosas Ya, fíjate Que ya no es que sea una máquina Bueno, no, no Ya es como Uy, ha hablado Tiene micro Me va a darle algo, ¿sabes? Qué pena La verdad, qué pena Que han muerto todos, tío Han muerto todos Una pena Volvíamos 3 para 3 He visto la situación muy buena Digo, vale Voy a meter yo un poco de presión Por este lateral En caso de que ya te haya abierto eso Pues no, no me había abierto nada Digo, pues vaya, me he dado Eh... Un lesión Va, un lesión arriba Venga, ya que estamos Esta skin Pero ahí está la chula Y aquí Venga, va A ver si podemos Convackear esto Podemos remontar esto Lo dicho Ahí veo muy bajo nivel Esta partida Al menos en mi equipo Vale, en el otro, pues no lo sé Lo hice un poquito todo Vale, que refuercen ellos aquí ¿Viene algo por aquí? No, no No aparece He cerrado la trampilla Y nos quedamos por arriba, ¿vale? Eh... Trampilla, ¿dónde estaba? Aquí Aquí, vale Espera, antes la ronda En la que estaba aquí con ramp Debería haber tocado la escopeta Por más sitios Pero ¿qué ocurre? Es que no me fiaba De que hubiera alguien arriba Y luego van a matar al compañero Que estaba por aquí Digo, where En plan, ¿dónde? Mira, me ha salido por otro caso Y pues vaya Vamos a poner esta trampa aquí Estoy pensando Igual le entran desde atrás Muy agresivos Yendo a 0-3 Pueden permitírselo Vale, se pasan desde los laterales Me serviría Yendo a ver Tengo que irme a perder Tengo que irme a perder Estaba escuchando algo pero no sabe que era He metido otra Hay quien ha pasado ¿Va a ser alguna? ¿No tenemos caíz? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vamos a remontar un poquito Está adentro Vale, está aquí ¿Dónde vamos? No, voy a aguantar Aguanto Vale, está afuera es un jacal, no es una osa Más que nada para el PDW Está corriendo en círculos ¿Qué estaba haciendo? Estaba taconeando Estaba escuchando a la nueva de Rosalía Tra, tra No sé la verdad Vale, viene aquí, eh, han sido dos creo que han sido Bien, la verdad, bien Pero bueno Fue muy complicado el remontar esta A ver, hemos perdido todos los ataques Bueno, fue fuerte, la verdad Un lesión y me voy a quedar por Necesitaríamos un mute o algo de ese estilo, tío Así que creo que puede ser bastante más efectivo En mi caso con un lesión Porque al final, sí, me pillo un mute Vale, o me pillo un bandit, da igual Se pilla un zache, un zache no Alguien con pens y ya está Ya está, toda mi función se ha quedado ahí, ¿sabes? Uy, se ha vetado a el guasón Ja, ja, guasón a tomar por saco, amigo A ver cómo vamos Venga Vamos a reforzar un poquito Aquí reforzamos Me gustaría que alguien abriera rotaciones Pero nadie va a tener escopeta, me parece Uy, la que tal Lui, 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 lui Lui, 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 lui Eso sí habla, ¿eh? Un pedazo de un brú A ver que lo brújate, tío Aquí será bueno abrir una pequeña línea de disparo ¿Vale? Es que de izquierda Vale, no hemos cerrado nada He cerrado yo Una, dos, tres O sea, he cerrado de todas No hay alguien que está cerrando O sea, ya es que sean malos Ya no solo es que sean malos No, no, encima tampoco es que hagan nada por ayudar Ay, tengo escopeta Ay, perfecto, este lo tenía Tengo escopeta con lesión, gente Tengo algo con lesión Me suena que sí tengo algo, tío Pero no lo sé O no No lo sé Tengo uno ya peleando Tengo uno ya peleando Tengo uno ya peleando Tengo uno ya peleando Ya he abierto la brecha Llega, llega, ya Chega Llega, llega Yes There's Chou Han puesto un escudo No sé dónde, escudo eso Aquí tengo una buena posibilidad Aquí, en verdad Se debería caer abajo No, voy a preguntar, voy a preguntar Voy a preguntar aquí Está muriendo, ¿cómo ha muerto ahí? Estaba ahí sin hacer nada Wow, ya estaríamos, máquina No veo estudiable, gente Una pesada por ese ataque Hostia, ahora sí Qué pena, no he visto esto Ya, lo he hecho No veo nada viable Hasta que he tirado, digo, vale Pero claro, en el momento que han plantado Lo digo, pues ya no Vale Vamos a darle el honor este O como se llame Al Iquismaypi Que es el goyok Aunque, bueno No ha sido tampoco nada Al level 21 este Ni para asomo No me he engañado No tiene micro No habla nada Solo ha hablado cuando Cuando ha puesto armadura Y ha sido como Eh, totanía La verdad Bien perdida Sin más Han sido claramente superiores Si han sido justos Voto enviado Vamos a dárselo a Iquismaypi Positivo Venga, positivo Y no me ha dado nada más Solamente me dan dos De cuatro Pues la madre de los parió La verdad Y a este que es el que ha matado conmigo Venga Vale Bueno He hecho que ahí no pasa nada Eh, perdón ¿Cuánto me han dado o quitado? Ha sido ocho Me deben quitar, ¿no? Ocho Vale Es una pena Porque al final Creo que se podría haber hecho Mucho más la partida Pero si tenemos en cuenta el equipo Tampoco se puede hacer mucho más Vale, entonces bueno Hay que entender esas cosas Vamos a ver La siguiente partida No hay problema Ha bajado un poquito el win rate Pero no, no hay problema Vamos a verlo de hecho Eh, match history Vale, esto tiene que bajar ahora Abajo un poquito Life match Vale, este no es Match history Es este de aquí Vale, aquí hemos perdido El KD Bueno, el KD baja un poquito Justamente 7-3 Como la primera partida que hicimos Aunque aquí me he visto algo más cómodo Algo más ¿Vale? Aunque de las dos primeras rondas No hemos hecho absolutamente nada Cagada, la verdad Luego ya sí Hemos sido bastante Bastante ¿Cómo se dice? ¿Useless? No Lo contrario, inútil Útiles, joder No me salía Useless Digo, no, al contrario De useless Porque digo, useless es inútil Digo, al contrario Útil Digo, no, no, coño Eso Venga, va, no pasa nada Vale Win rate Vale, me ha bajado 80% el win rate De momento llevamos 5 partidas Y hemos ganado 4 de las 5 ¿Vale? 4 de 5 Y estamos en Vale Cobre 2 Si ganamos nos suben a cobre 1 Perfecto Vale En choque Está bien No pasa nada, amigos No pasa nada Lo he dicho Además me ha gustado Porque he mantenido bien la calma ¿Vale? Lo he dicho Mira, aquí ya está actualizado Ah, 75% de win rate Ah, que he jugado 4 Ah, claro Vale, vale, vale Vale Entonces sí, claro Vale, vale, vale Claro, digo Si hemos jugado 4 O sea, si hemos ganado 4 de 5 Es imposible que me ponga 75 Tiene que ser 80 O sea Pero no Es que me contaba también esa casual Eh, me gustaría jugar En consulado No, la verdad Me gustaría jugar en oreón Me gusta bastante este mapa Vale Está vetado por todo prácticamente Vamos a ver aquí un poquito todo Vale Tenemos un 75% Pero es que no me sirve, tío No me sirve esto Porque esto hace una media de todo Win rate, KD, todo Veis, me ha bajado el KD General a 3.0 Solamente por una partida Joder, por una partida En la que he quedado 7-3 Claro, tenía un KD de 3 y pico Y me ha bajado a 3 Es normal Es complicado mantener ese KD alto Ok, my friend Ok, ok, ok Me gusta, eh Me gustan tantos detalles Y tantas cosas, tío Mira, gente Esto ya Mira, esto se ha Se ha manchado un poquito Está todo un verdecito Y de repente aquí un rojo Vale, vamos en ataque En oreón Bien, me gusta Beto, le he dado esto Y esto es lo que comenté, vale ¿Cuál es la Season 31? Ah, es esta Ah, llevaba Wow Llevaba 11 temporadas sin jugar Y cuando jugué Hice 28 partidas Solo 11 temporadas son ¿11 he dicho? 3 años, tío Casi 3 años Sí 4 temporadas Que tiene un año Por 3 12 Casi 3 años sin jugar En esta cuenta, tío Fíjate Y... Ah, y se me ha quitado Justo fue en la temporada Número 15 En la que jugué Para llegar al diamante Como todo Vale Voy a cogerme igualmente A mi compa Me parece tremebunda Lo único malo Uh, es Batman Hello, Batman Es Batman 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 Life match No ha dicho ni nada A nadie Hello, guys O sea, que nada, tío El tío está a los cojones Y no juega mucho jugador Parece que está jugando Un juego de historia, loco Madre mía Parece que está jugando Parece que ha hablado Me parece que está jugando Con un juego de historia Un juego de campaña De un solo jugador Coño Se supone que esto es multiplayer Actuén como tal, hombre Eh, voy a ver una cosa A nivel gráfica Porque ya me pasó En el día de ayer Que vi algo No, es esto, señor Es que ve como borroso, tío Perfectamente Perdón, tengo todo en ultra Para que se vea mejor Pero bueno, se ve exactamente igual Eh, baja la tendencia tal Venga, vámonos Que ve como borroso, tío No lo sé Bueno, no pasa nada Vale, van a estar arriba En principio Que es la primera que se suele coger Todo el mundo Vamos a ir nosotros A ventana Madre mía Es el prefire, amigo Tranquilo Shash Vale, vamos a ir Directamente en desguaces Sí Nice boot El boot que es El culo Se refiere Creo que sí, ¿no? Bad Venga, al lío No voy a con el warden Tú haciendo prefire Va full, va a tope Están rotos Me entra la doble ¿Vale? Es donde siempre me gusta Atacar a mí Al final soy un animal De costumbras Un poco cristal ¿Vale? Para que si Pasa algo Pueda escuchar Aunque sea un poquitico Vamos de aquí Prefire hacia la derecha Acá por el prisma Vale Tenemos justo Un aquí delante Un de aquí Vale ¿Quién ha muerto? El que lo debía justamente Vale Tengo que tener mucha piedad ¿Qué tal, eh? Me ha lanzado No me he puesto esto Esto ha sido de los nuestros Me parece que nada, eh Vale Aquí puedo meter esto Me voy a meter, eh Eh, sí Voy a meterme, tío I cover you, Batman I cover you No, me mueras ahí, tío ¿Dónde estaba? Estaba ¿Está en los stairs? No sé, está ahí No Sí, sí, me ha caído ¿Van a wait? ¿Qué tal? Dos escaleras, tío Tengo que esperar Al menos cargarme ese Eso para mi, compi Vale, explica un poquito de... Nah, apela Mira que lo he hecho bien Para tapar el sonido Pues nada Vámono, amigo Habla por ahí Claro ¿Sabéis qué pasa, gente? Si yo sé que están escaleras Me meto Pero además de una El tirón Ahora cuando yo digo Digo ¿Estáis en escaleras? Hasta que me lo ha puesto Por el chat Hostia Igual he pasado 20 segundos ¿Sabes? En plan, joder O 10 segundos Pero es que aunque pasen 5 segundos 5 segundos esperando Ya he esperado la posse ahí, tío Perdón, el momento que he escuchado Atrás y me han disparado Es tontería No me da tiempo de hacer nada Y es que sea como Venga, hasta luego, máquina Hasta luego, máquina Luego la cegadora era Para que ellos entraran un poco Porque se ve que tenía Una persona por ahí Digo, vale Le tiro la cegadora Pero nada Justo ha sido tirada la cegadora Y han matado al compi No pasa nada No pasa nada Venga Filetes, filetes Filetes Oh, no Patatas Patatas La palabra Me encantan las patatas Mi comida favorita Entre las patatas Patatas, patatas Arriba, ¿vale? Ah, no, pero arriba no Abajo Aquí ran no es de todo útil De hecho, bastante inútil Pero bueno El armamento Cegadoras Es lo que me mola La escopeta En caso de que pueda tal Eres muy rejado por mi parte Pero al final, bueno Vale, están abajo A ver, podemos cogernos un montaña, eh Y aunque perdamos potencia de fuego Ganamos en otras cosas Tenemos Esto Opens No, vamos a coger humo Vale Obras y todo por allí Vale, lo he dicho Vamos a ver qué tal Eh, tengo la He dejado No, me gustaría saber si tengo láser, tú Me gustaría irme hoy con una victoria O sea, bueno Con dos victorias y una derrota Aunque sea No, porque joder Jugar una y perder dos Uff Cuánta la miedo ¿Tengo láser? Sí, tengo Vale Es un embute Por lo tanto tiene F4 Cuántale, cuántale Si este te me cura traseras Tengo una escalera, vale Luchando el alambre ¿Qué ha hecho de arriba? Lo he matado Lo he matado, ¿verdad? Lo he tirado al suelo Sí, lo he tirado al tío Bueno, equipo Bueno Bueno, la verdad es que es muy leventable No voy a comentar nada Patatas, voy a decir Patatas Sí, he tirado al kite Tiene uno a su derecha Ya, pues la verdad es que es magnífico el nivel De los players Con el kite no podía decirle mucho más O sea, me refiero ¿Kite? ¿Kalecas? ¿Kite conmigo? Lo pingueo Ok, ok, ok No pasa nada Vale, ¿dónde van a estar? Pues que más Habrá servido poco, ¿no? Eh, podría haber aguantado y tal Sí Pero en el momento que he escuchado a alguien detrás mía He decidido pusear, la verdad Mi intención era quedarme ahí Y... Hacer un poquito de presión Mientras íbamos entrando por la zona del búnker Va, voy a plantar rápida Así que cubridme Buah, esto... Ah, ¿quién es el Batman en el montaña? Buah, esto va a ser bastante lamentable, eh Bueno, vamos a ver qué tal Venga, confiemos Vamos, va, confiemos Confiemos Vamos a confiar, va En el momento que ha muerto a la atrás así como... Madre mía Pero bueno No pasa nada, amigos Lo dicho Mi intención era literalmente comerme esta posición Quitar aquí a todo el mundo Mientras el fuego de aquí se iba quitando Aunque bueno, era el de Capi O sea, eran 10 segundos Voy a aguantar un poquito aquí Es decir, mi idea era Meter aquí presión Para que nadie viniera a atacarle, ¿sabes? Ya que tengo el de escaleras Vale, voy a hacer que este sitio se pire De repente veo que este muere Y digo, vale Pues, por suerte Nada, he tirado Pero ya sé cómo funciona el tema De los C4 Si el tiro era el botón Aunque esté Digamos, aunque esté ya herido O justamente en el momento En el que está herido y tal Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto bien situado No, 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 no En este Y mi hidro Aquí ya tenemos Vale, dice que va a hacer Fast Plant Yo creo que ha visto muchas películas Pero bueno Si funciona, pues ole Me retracto Igual No creo que haya aquí Aunque imagina porque es el delto tarde Y no debería haber dispon aquí Aunque ya debería estar aquí Hace mucho tiempo Ventana ¿Qué es lo que va a hacer exactamente? ¿Qué va a hacer? Es Fast Plant Pero Fast Plant No debería de esa light O antes que me engañe este torre o ático Vale, eso lo ya hemos abierto Solamente Ah no Podemos abrir mucho más Si podemos abrir mucho más Y me meto hacia la zona de Sí, sí, léelo La primera vez que juego La primera vez ¿Por qué he abierto desde aquí, tío? Vale, si el Fuxo va conmigo Pero no tengo máquina Es cuidado A ver si lo he sacado Es que no me puede caer a alguien en calera Es cuidado Vale Mira que lo he escuchado, eh Es ahí Le he disparado a él Pero no ha hecho nada Ahí estamos bien, baby Voy a cubrir ya aquí Vale, baby No se ve que tío va a picar, eh 10 balas, tío Está afuera, tío Qué coño Está afuera Vale Nada es que sea así un flanxplam Pero bueno A ver, eso le queda rotar Pero Rotar o ir arriba Bien Claro, digo Rotar o ir arriba A ver, si quería matar Que fuera arriba Si quería ganar Tiene que rotar Bien, amigos Bien Vamos Venga Vale Hemos llevado que sea Una de tres en ataque No pasa nada Vamos a la defensa Eh ¿Qué hacemos aquí? A ver si me acuerdo Si hay algún spot guapo Y que diga Uh, me puede ayudar Para ganar todo esto Facilmine Eh, me puedo quedar Jugando con Aruni Venga, me voy a quedar jugando con Aruni Así abro yo rotaciones y eso Y alambres Cámara Eh, voy a ir con alambres O cámara Alambres Eh, alambres Por supuesto Skin roja Creo que lo tengo todo bien Por esto, eh Ay, bueno No, no, no Ay, se me ha olvidado la mira Pero no, no No tenemos mira 1.5 Con Aruni ¿Qué pasa con Batman? Vale Ahora vamos aquí Otras rotaciones Bueno Vale A ver Que termine de abrirle a él Se ha ido Ahí no la va a abrir ¿Por qué ya lo estás poniendo tan malo, tío? No ha terminado de abrir, tío Vale Vamos a poner esto Acá Eso A ver Si lo pones mucho más Es que vaya absurde Esto que está haciendo aquí Pero bueno Vaya absurde Que están haciendo ahí, tío Aquí por su vez Me tiran creada ¿Qué me debería ser lo malo, verdad? Aquí no me cierras, eh Amigo ¿Qué más será? ¿Por qué ponen tan malas trampas, tío? No, no lo he encontrado sentido, eh ¿Dónde va bien? Está yéndonos por ahí ¿Hemos roto aquí al final? No Lo tenemos que estar para que Escuchemos sin caso de que venga alguien de aquí ¿Vale? ¿Hemos cerrado allí? Sí, vale Un momento, cámara Vale, bien, por favor Gracias, amigo, bien Ahora ha sido Estoy yo aquí Pero bueno Ponte pique si quieres ¿Pudiera alguien abrir cocina? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tiene alguno allí en la torre Le he dicho, dice ¿Alguien podría abrir una trampilla de cocina? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, ha invertido todo Vale Al principio este tío no sabe que está aquí Así que eso está muy bien Lo malo que voy a tener que esperar A que entre prácticamente Le he dado, vale Alguien debería estar cubriendo main Pero bueno Alguien inventará No No, no te quites, Jagger Tienes ahí todas las posiciones para todo, tío Hay que vender esto No podemos vender esto, tío Vale Vale Una vez de esta situación, tío Vale Bueno, voy a hacer Espera que venga por aquí ¿Han plantado en serio? ¿Han plantado en serio? Ah, bueno, cargó por ahí, tío Ya O sea, es increíble el equipo de mierda que tenemos, tío O sea Están todos posibles No para allá Y plantan allí O sea, estamos todos Literalmente Todo el equipo está defendiendo allí Y plantan allí No sé, tío No pasa nada Patatas, patatas Yo me tiene que mover porque al final digo Se están comiendo aquella parte El Jagger cada vez va más para atrás Tiene todos los agujeros abiertos para que no entren desde la ventana Han entrado desde la ventana Como si fuera su puta casa Bueno Eh, por favor, que este tío se deje del puto Batman Que deje de quitar y hacer algo No sé Ah, me quita este Vale Eh, ¿qué han tirado? Puedo ir con un warden Jugar agresivo Ah, vale Se coge este para luego quitárselo Vale Vale Eh ¿Quién era? No sé quién era el que me ha quitado Al darunis Luego se ha quitado Claro, las rotaciones al menos Estaban mal puestas Tanto las trampas Pero estaban mal puestas Las situaciones de observación Estaban todo mal puestos Bueno, aquí también ha faltado por abrir Pero claro No puedo estar abriendo yo literalmente todo Vamos a buscar abrisos Voy a caerme yo en este caso Por aquí arriba, ¿vale? En bomba de as Me voy a meter Eh, para tirar un jager Pero bueno Vale, claro Aquí cierran todo Porque no saben defender, tío ¿Qué estás haciendo, tío? No, tío No, no No ha ganado Guay, guay Guay, guay, guay No, no ha sentido, tío No soy Sorry Es que no sé No sé Ya que quiere hacer una defensa Carga bien, tío No quiero hacer eso Por y para nada Vale, te lo han dicho Para esto Nada Es que Batman Me ve a cagar en todo Vale, pero ponte Vale, pero ponte Ah, no tienes Igual la he puesto allí No, allí la he puesto acá Tienes que le pegas Tienes que le pegas Tienes que le pegas Tienes que romper aquí Amigo Vas a disparar a la ventana No, no, no Ni se te ocurre de eso He dicho que me iba a quedar allí Pero, bueno Ahora va a rotar igualmente Tío está esperando aquí Vale Voy a venir por allí Ah, sí que tenía Sí que tenía Y en otra forma quería poner Vale Eh, para allá Venga, amigo Pasa tú Pasa, pasa Me quedé por aquí, ¿vale? No tenía pensado De principio meterme Ah, que han cerrado esta, tío Es que no sé qué hace Vale, ok Aguantamos Mucho más seis Pero bueno ¿Tenemos mute? No Si tenemos mute Me meto al alcance Así que me lo he quitado una ¿Escucho? Era el segundo Voy a aguantarle Aguantarle Pero lo mismo tiene Ah, no Porque este en Predator No puede revirse Contra Predator Aguanta aquí Tengo buena poesía Puedo cubrir tanto esto Y luego me meterme para allá Tenemos aquí Sedax Voy a defuse, chicos He dicho que tenemos defuse O sea, tenemos el Sedax Que jueguen Que jueguen con el tiempo Lo he tirado bien Nada, es que encima Dan la info por el chat Dan la info por el puto chat Dos detrás Now one Dog Still there Los micros, tío Los micros Pero bueno A ver ¿Cómo van a estar ronditas? Venga Tampoco voy a quejarme Vamos a cambiar Igos por Peraltas O plata por oro O por ejemplo Espejos por Espejitos por oro Vale, vamos abajo En la bandería Zona de suministros Vale, vamos a jugar todo ¿Qué me pillo, tío? Con un guardia No he estado ahora Es que aquí se juega mucho Con rotaciones Pero es que esta gente No sabe jugar con las rotaciones, tío Es el problema Voy a jugarlo Muy safe, tío Lo he dicho Tengo C4 Tengo un buen arma Voy a quedarme con esto Voy a quedarme con esto Voy a jugarlo así, gente Tengo un buen arma Personaje rápido Voy a través del humo Flashes Me viene bastante bien, la verdad Voy a hacer la trampita Porque... Sí Venga, así podemos remontar esta Lo he dicho Me molaría mucho irme con una victoria Y no con dos derrotas seguidas Pero bueno Aunque es un poco Mech Porque da igual Porque, oye, le quitan ocho puntos Da igual, sabe No pasa nada Pero me gustaría ir Me gustaría irme con una victoria Estoy jugando así drones mientras Pero no... No veo nada de nada Aquí no hay nada Aquí deberíamos abrir Claro, es que no sabrán Tienes locaciones Para que me pare Me van a jugar estas agresiones ¿No tienes escopeta? No, no tienes escopeta No me he tirado el C4 para eso No, no tienes C4 Ha gastado el C4 No me he caído, gente Prefiero que lo gaste él También te digo Creo que es el primer caíz Que veo con ese... Si tiene escopeta Vale, vamos a aguantar por aquí O sea, que Kali me ve con Tifaro Deberíamos subir escaleras, eh Me ha visto, tú ¿Qué con ese? No, hombre, no Está bien, los cojones, tío I'm behind you, class Tío, eh... Class, por favor ¿Puedes dejar eso? Gracias, ya estoy ya de mover, tío Me gusta, class, tío Ok, move, class Ok, moveré esta vez, ahora No me ven, no O sea, todo el rato digo Le he tirado el C4 Siempre adelante ¿Ves, parale? Vale, adelante Class, move Me viene contigo, tío Muévete de ahí, no haces nada Vale, vamos, aquí, punto ¿Qué fuerza es? Tres para tres Voy a rotarle, eh Fight time, guys Fight time No problem ¿Ya era un main? Ok Comin' main ¿Quién ha muerto? Joder Fight time No, por favor, class You can't Vamos a morir No hagas eso, por favor Dispara donde estaba el cadáver, net Ay, Dios mío Lo voy a ver, el tío da bastante clase Nah, GG, golpeé, tío Nah, la ha revivido dos horas No, 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 no sé Totalmente I-Uls-less En el amigo Batman, tío Claro, totalmente I-Uls-less, tío El equipo Muy malos, eh, loco Uff No hay ni para dónde cogerlo, eh No voy a darle nada a nadie Que nadie se merece nada Si voy a dárselo al Segomisa este Porque a los otros sí Al Segomisa A darle esto No me darán nada, me imagino, ¿no? Me imagino que no, claro Porque para nada está cargando la partida Y para nada, por fin Pues efectivamente Ya, tío, vale Vale, tío Está muy bien Esto es demencial Ay, Dios mío Lo he dicho No pasa nada por perderla Pero, joder Son partidas que son para ganar las 4-0, loco Aunque el equipo haga un poquito de No sé De algo pasivo O sea, si el Clash Me apoya cuando están los dos disparando O llena por mí No, ¿sabéis lo que ha hecho la Clash? Se ha ido para atrás En plan, joder, macho De hecho, vamos a verlo en un segundillo Y ahora sigamos jugando, ¿vale? Mira, vamos a verlo aquí en un momentito Última ronda A ver, ¿crees que es lo que ha hecho la Clash Cuando yo me está disparando mal ellos? ¿Yo tiene F4? Sí Uno, dos, tres De hecho hubiera sido el Ace Mi Ace ahí Pero nada No he tenido ningún tipo de ayuda Qué maravilla, tío Qué maravilla Última ronda ¿Cuánta final? Dos, cuatro, ¿verdad? Sí, bueno Dos, cuatro en el marcador hemos quedado Ha sido Ha sido estupendo, tío Pero bueno No, no he pensado ni idea Vale, vamos a ir Para acá A ver si me da directamente Vale, aquí le digo Oye, muévete Que no estás haciendo absolutamente nada Vale, aquí es, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hace Yo aquí No voy corriendo Porque si no se escucha De hecho, gracias a eso Este tío Me lo pillo bastante bien Aquí le doy Vale, a ver qué es lo que va haciendo Ay, perdón Ah, este Vale, qué es lo que va haciendo Este mientras Vale, este sí le pega Esto bien De momento ahí bien Pusea Voy yo contra ellos Ahí el tío me marca Ahí bastante bien por él Que eso sí Me ha ayudado bastante Para aquí lo que hace es Aquí ahora mismo Aquí es donde le da cagado Tira uno Aquí Aquí es el momento En el que le ha cagado Vale, aquí no se ve Pero aquí Bueno, aquí ni nada Aquí es donde él Tiene que irse para atrás Y le pega Con las copitas Y lo remata ¿Por qué? Porque ahora mismo Sabe que está arriba Está todo bugeado Completamente Pero bueno, pero no Nada Ha conseguido Vamos a hacer eso Ya va No da nada Qué pena Bueno, en fin ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer mucho más Lo he hecho No me han dado Ni enor ni ni leche ¿Sabes? Pero bueno Uno me ha dado Uno de cuatro Tía Pues gracias, supongo Vale Vamos a ver Cómo va esto Matches 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 Fíjate Todas las partidas Que hemos hecho En rank Con KD positivo Mínimo de 2.0 En esta ocasión Un desastre Hemos salido con eso Con KD 2.0 El porcentaje De hecho 38% Vale, tenemos Madre mía Bueno, a ver Qué ocurre Bueno, ya Venga la partida Al igual que En la partida Del consulado El equipo Contrario Era mejor Ahora es peor Porque he perdido Dos seguidas Y está diciendo Como Uy, vale No puede con esta gente Vamos a quitarle Pero claro Lo que no saben Es que 67% Se le corre por ciento De De chances De ganar Vaya Vale Parque Sí, por favor Incluso este Hello guys Ahí sé ¿Quién habla? ¿Diamos? Oh, qué bien Ya era hora Vale, Mista y vos Algo así Mista y Boku Vale, hablan Vale Vale, bien Me gusta Billa Qué asco Mi odio Ese que llevo ya Tres partidas Hora y cuarto Pero me apetece Darle un poquitico más Vale Un poquitico Sí, voy a parar ¿Qué va a ir? Que estoy sudando Sudando Es que hace mucho calor En el cuarto Con tanto foco El radar Y ya de por fin Yo que sudo mucho No pasa nada Como hoy voy grabando Con tiempo Ala, he vertido todo Qué coño Como hoy voy grabando Con tiempo Gente Hoy no No importa O sea, allí sí que va Un poco más jodido Por lo dicho De que necesitaba Tener un número de teléfono Una clase Por la cara, tío Necesitaba tener Un número de teléfono Para poder vincular la cuenta Porque ya tengo Varias cuentas y tal Y me gustaría empezar Esta serie empezando de nuevo Por lo tal Empezar esta serie Como ya empezaba O sea, con el rango Ya pues Es como me Mira que tengo Alguna cuenta Si jugaba de ranked Debe haber jugado Lleitamente Cuatro partidas Pero dicho no No quiero empezar de cero De cerito Esta gran aventura Por cierto No os olvidéis De dar un buen like La verdad Rank, full rank De hecho Rado Vamos a ver por aquí Lo he cogido prácticamente En todas las partidas Una, dos, tres, cuatro Y cinco Aquí menos Pero lo he cogido Sí, una penita Una penita Puedo ver algo aquí Puedo ver partidas pasadas No, ¿verdad? No Hay mapas Hay mapas ya Vale Clubhouse He jugado dos Hemos ganado las dos Origon Mi mapa Prácticamente favorito Uno de mis mapas favoritos He jugado solamente Una vez aquí Y la he perdido Adiós Vale Vamos al lío ¿Qué es esta final? Vale, ataque Hemos dicho Debería estar en principio Aquí arriba ¿Vale? No parece No parece Ah, sí Pero vamos muy lentos De momento han reforzado mal O sea, maravilloso Vale Se están quejando Porque han reforzado ahí Si os dais cuenta Estaban parados Pues estaban viendo Porque han reforzado así Vale Van a hacer esta defensa Ok Podría coger una Twitch realmente Coge una Twitch No, una Twitch no hace falta Una ran Si la ran Le rompe de abajo Ya sale Ahora lo digo Si le coge una Twitch Para romper miras La rompe de abajo No hay problema Vamos al lío Venga Vamos al lío Amigos Al lío Al turro Voy a tener mucho vida Siempre de aquí El funky Otro Es paumpil Tengo que ir a comer Más de mario Reponiendo munición Trampilla cerrada Ah, que coño es aquí, por qué verte ahí arriba, aquí Vamos a romper aquí la segunda, ¿vale? Ah, claro, claro, que es que no ha puesto aquí la mira Ah, claro, que ha puesto mala mira No sé si he tocado la mira, creo que sí Vamos a montar un poquito, ¿vale? Solo uno, para que ha caído Ah, carácter, pero no, no, claro Estoy buscando una mira que no está ahí, no existe Porque está aquí No hay jamás atorada la mira, que es lo que No hay jamás atorada la mira, que es lo que No, no hay ¿Qué pasa? Vale, una allí, vale ¿Tiene una? No hay una Uno está en el conector y el otro puede estar detrás del barco. Uy, qué pena, me ha escuchado, buena. Ah, bueno, me ha hecho reflash, perdón. Uy, me ha escuchado, tío. Bueno, ok, vamos a traer. Está bien hecho, está muy bien hecho. Se ha matado por el puto bolso. Ya, sáquame los dos, no da tiempo, ya. Qué pena. Bien jugado. Lo malo, gente, que en mi cabeza estaba el romper las miras de manera normal. Es decir, las miras que se ponen de normal. No esas miras. Entonces ha sido como... Hostias. Acabo de ir para el otro lado para romperle y digo... Claro, digo, si no han puesto aquí las miras, tú. Digo, no, digo, si no las han puesto aquí. Me cago, tío. No pasa nada, venga. Igualmente me he encontrado bien, eh. Al menos los tíos hablan y tal. No hay problema por eso. La verdad no hay problema. No hay problema. Lo he hecho más en ir consiguiendo más nivel a medida que vayamos jugando. De momento ya es el segundo día seguido del juego. Aunque ayer apenas jugamos una hora después de 20 días. Hoy estamos jugando hora y 20 de momento. Me encuentro bien. Igualmente hoy me pondré a grabar creo que algo más, eh. Por cierto, mañana es mi cumpleaños. ¿Qué vais a regalar? Me hacen falta Funkos. Porque está haciendo así un poquito de colocación de Funkos. De la zona de Funkos. Y me faltan ahí cinco huecos. No sé. Me gusta Batman. Me gustan esos dos anillos. Me gustan los videojuegos. Un juego llamado R6. No hay problema. Pero si me queréis enviar algo, enviádmelo. La calle es Casa Blanca. Un, dos, tres. Esta cabrera. Esta cabrera. Esta cabrera. ¿Dónde vas? Cabrera. Esta cabrera. Esta cabrera salvaje. Podríamos jugar a otros personajes. Pero bueno. Un personaje de mí. Un personaje. De hecho, podemos jugar a otros personajes. A ver. Es que me gusta mucho jugar con Ran, tío. Lo siento mucho, ¿vale? Si se hace repetitivo siempre el mismo operador. Pero bueno. Es que tiene mucha utilidad, tío. Ah, ¿lo tiempo yo? Bueno. No la quiero, ¿eh? Vale. Ok. A ver. ¿Qué estaba esto? Ay, me cae sin bala. Tú que te cae. Te cae la primero. Gracias. Voy a entrar, matar y salir. Entramos, matamos, salimos. Entramos, matamos, salimos. Voy a activar el replicador. Voy a hacer para empezar esto. Lo he dicho. Entramos, matamos, salimos. Vale. Ese lesion me daba un tipo. Está bastante lejos. Eso significa que está dentro, tío. Entramos, matamos, salimos. Puedo entrar, ¿eh? Mamá, me dice, mata. Vale, puedo entrar, vamos a entrar. Voy a quitarme la zampa. No, 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 no. No, 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 no. Caño te adiciués. Pulso el periódico. Lo hace para abajo, ¿no? No, voy a... Ok, no me adiciués. Vale. ¿Está bien? ¿Está bien? Decime pulso tirar ya al C4 No, no es C4 No sé por qué le he hecho puto caso, tío Sin pulso no tira C4, tío La he tirado ya antes Nada, lo he dicho Tontería Lo he dicho, me he movido para ellos No tengo que hacerle caso Esta es partida, ¿vale? Es que grabando No es posible Hasta dentro de, por lo menos, por lo menos ¡Ay! ¡Ah, sí que tiene el C4! ¿Y quién cojan a tirar un C4 desde abajo? Sí que tenían el C4 De hecho, tenían 12 goles todavía activos Y el C4, entonces, ¿qué se ha visto volar hacia el compi? Hmm, qué malo Fíjate, no quería... Es que no quería plantar yo, tío Porque prefiero que el tío plante allí Más que nada Porque tiene a uno en baños Y el otro estaba por abajo Prefiero cubrir yo, la verdad Prefiero... lo he dicho Me fío más de mi puntería Y mi game sense Y de mí Que del tío Que no sé quién era ¿Quién era el de mi compi? Pues claro, ¿quién es? No sé ahora mismo ¿Era el Flores? ¿Flores era antes? No lo sé Ah, puede ser que la explosión que hubiera habido ahí Era el dron de Flores Puede ser, pues la he confundido yo con el C4 No me confío que te cagas, tío Vale, van a estar en cocina A ver, sí que sí nos interesa ir arriba Con Run Con Runsito Otra cabrera salvaje, tío Qué pena Venga, vale, de hecho Quiero irme con una victoria, eh No puede ser que de 4 partidas perdamos 3 en el día de hoy, la verdad Y más haciendo bastante para ganar Que si me dices que he hecho un 0,40 ahí No he hecho ni... Ni la cama, pues lo entiendo, venga Venga, vámonos Vámonos, 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 vámonos Tiene un Virgil Venga, poner setas ¿Por qué lo llevo yo? Vale, sí, por roja Debe tenerlo cierto Y para, hay que atacar No sé si ha habido a la vida de mí, ¿verdad? Oh, ya ha muerto Vale, ya ha muerto Vale, ya ha muerto el back Vale, vamos arriba Ay, venga, no pasa nada patatas ¿Entramos por aquí o por astronomía? Vamos a entrar por aquí directamente desde Master Estamos solos, tenemos sedas Se me ha hecho... Escucharé romper algo Nada, nada, nada Es que deberían ir arriba, tú Mis compis Pero van de manera directa Ok Lo malo, que hay una maldita cabera suelta Y no tengo para poder cubrirme, ¿sabes? A ver, tengo... Si alguien me mira este drone, puedo hacerlo Es que voy a intentar abrir todo lo que pueda Voy a intentar abrir todo lo que pueda Y jugar más libremente Es que se ha arrestado, tú Mejor meterme con los míos, tú Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tío, me estoy sacando ahí, luego ¿Cábrate esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, pensaba que no Tío, por favor ¿Quieren moverse alguno a alguien? ¡Joder! Nada, tío, pues GG WorldPlay La madre que me puto parió, loco O sea, han estado literalmente 40 segundos ¿Qué coño falta de segundos? Dos minutacos sin hacer absolutamente nada Por los tres que han muerto los he matado yo arriba O sea, he matado dos de punto Un romer Y todavía estaba ahí droneando y haciendo nada Para luego una maldita as No darme una maldita información de que viene un vigil justo por ahí No sé, tío, es maravilloso este videojuego No, este videojuego no, la gente El videojuego, ¿qué culpa tiene, tío? O sea, para empezar, ataca de manera directa sin poder hacer absolutamente nada Porque tienen que esperar a que alguien les pique Si alguien, si no les pica absolutamente nadie, no puede hacer nada Tío, es... Para cagarse en todo, eh Vale, me voy a pillar un Rook, pero pues ya no Ay... Desesperación máxima, tío Venga, no pasa nada, va, caramelo No problema, patatas Patatas, patatitas Patatas, patatitas Patatas, patatotes Tatarito, paparita La madre que me parió, tío A ver los respuestas que hacen aquí De momento van mal Bueno, a ver Nada, mucho Ay, dios mío No pasa nada, de hecho Hasta que... Vayamos... Posicionando todo y tal No pasa nada Queda este tipo de partidas No pasa nada ¿Hablaban? A ver, dos de ellos Boku y Mista Eran los que hablaban Es a los que voy a dar algo ¿Un drone? Vale Si, se lo va a caer por cien por cien Y este para atrás Voy a caer por abajo, vale Para que no abran por abajo Suelo, aunque dudo que lo vayan a hacer Pero bueno Eh... No sé dónde está Ni para dónde está Se morderá aquí de buen aspecto Ah... Nos quedamos más effectsico, vale Y aquí y aquí Donde leocyan Es humo Sensor activo y buscando dispositivos Ah Uy, uy, uy Ahí, tendría que haber aguantado Yo Sensor activo y buscando informativos Vale Le dije que ha muerto bien Lo dicho, tendría que haber aguantado Las solís Porque A ellas no las he encontrado, no sabía No sabía de su existencia, de mí sí Entonces, bueno, podría haberse llevado más ¿Puedo meter algo más aquí? No hace falta Cuenta Cuenta Ok, va Voy a montarle Se ha metido a mi derecha One on trophy Hasta que venga para atrás lo ha pasado Vale, no me habito ¿Cuál es el enjuro en main? No sabe Zanjure No sabe Zanjure He escuchado caerse Ok Cagada mía, ¿no? Pensaba que Zanjure, gente He escuchado como se caía Vale Vale, bien, bien, bien Me ha gustado Me he llamado nada más que ayudas Pensaba que he tirado a la IQ Pero no No estaba herida O sea, no estaba injure Porque no había un charco de sangre O sea, porque me dice Bueno, igual la ha revivido rápido ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? La verdad que va Cagada mía en caso de que fuera mal Callout Podría haber matado, literalmente, a un defensor Por esa cagada que he hecho Vale, hemos ganado la ronda Muy bien, amigos Bien Me gusta ¿Quieres decir que estaba dado la info, tío? A ver si sí que le voy a dar cositas A ver si habla aquí Me fijo Es que normal no me fijo en los nombres Pero bueno No pasa nada, amiga No pasa nada Esto sí Esto es todo correcto Vamos arriba Trofeos Vale No soy muy bueno Para quedarme aquí Muy bien, ¿eh? Muy bien jugado por parte de Solis y tal Aunque lo he dicho Igual debería haber esperado Un poquitito más Se cierra uno Se abre No, se cierra Se cierra y se abre uno ¿Ves? Se va a cerrar Ya, joder Vale Aquí Acababa Vale Sí, bueno, sí, está bien Ahora vamos a hacer las ventanicas, ¿vale? Para saber qué es lo que hay Eh, refuerzos Vamos a reforzar acá Para que no hagan wallban hacia adentro Voy a poner un bandit Un bandit Un lesión justamente en esta ventana Y puede que me quede por aquí, ¿eh? Vale Puede que me quede por aquí, sí Sí, me voy a quedar por aquí Me voy a quedar De hecho, voy a poner un esto acá Un atrapa de eso Un aquí Vale Cuidado con los wallbans Vale, aguantamos un poquito, amigos Ah, tendría que poner un atrapa en las caderas ¿En stairs? ¿Puedes ayudarme, Kite? ¿Puedes shoot? ¿Puedes shoot? Sorry Nice ¿Un más? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien Te digo, muy bien Para que caiga, además que no ha dudado Muy bien, tío ¿Quién es? El con y al Con el leak, vale ¿Puedes shoot? Digo, no, ¿puedes shoot? ¡Shoot! En todos, ¿eh? Cuidado de aquí ¿He escuchado algo? ¡Cogé la hora, weyón! Muy bien, ¿eh? Muy bien, tío Le he dicho, al final él ha muerto Y me ha salvado la vida, ¿eh? Lo he dicho Ya solo por eso se lleva Por el valor que tuvo El salvarme Grande, chaval ¿Está aquí? Bien, como sé que me va a salir Digo, si estás escondido no pasa nada Sé que me vas a seguir haciendo ese prefire Bien, amigo Bien, 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 bien Han sido tres en esta, ¿verdad? Venga, va Confío, confío Lo he dicho Que no se olvide el nombre Eh, Gonialipic Me ha salvado la vida completamente También te digo Luego me ha hecho un poco la vendida Ah, igual porque estaba recargando Bueno, no sé cuántas me ha gastado Eh... Me está gustando la partida, amigos Me está gustando I like, I like This partidita, perro Lesión, lesión Es que al final es God Eh, es God Lesión, God Voy a hacerme VTuber, gente Y ocultaré mi cara Y un día diré Mira, esta es mi cara Y diréis ¡Oh! Si es caramelo ¡Wow! No te he reconocido por la voz La verdad, capa ¡Es God! Estoy como un cimbote, gente Estoy como un cimbote Vale Vamos a... Muy bien Hemos encuerto por temas trampas Es que ya, digo Uy Me escondigo Uy, aquí lo hacemos, eh Digo, si él dispara Si el tío dispara Literalmente Mira hacia ahí Me lo como yo, tú Me lo como yo a todos ¿Por qué no sabe Esa información que yo tengo De... Tío, viene hasta mi padre aquí ¿Sabes? ¡Es God! Vale Podríamos cerrar aquí Vamos a cerrar tres No, es que va... Bueno Sí, sí están sobrando De normal aquí No sobran los refuerzos Pero como no está reforzando nadie dentro Voy a reforzar yo aquí Me quedo por arriba ¡Es God! Vale, vale, vale Y está para ciervo En caso de que vengan a cerca Muy bien a mi compa Buen guardia Un ping, ¿te he dicho un ping? ¿Estás conmigo? No estoy full Lo he liado Lo he tirado 부� disagree Me respaldo Vale Pon un ping Pon un ping Pon un ping No puedo hacer nada Si me lo mato No están dentro No están dentro No están dentro Me ha liado Vaya mal callos No puede estar dentro Es imposible No me des esa Ay va Tenían cámara ¿Por qué me dice que está en ping y no me dicen que está...? No sé, no sé, no voy a decir nada Tenemos cámara, tenemos cámara la Valkyria Ya, tío Pensé que había ido por el sedo, tío Voy a ver Voy a ver esta revisión, tío Voy a ver esta última Y quiero ver dónde estaba la cámara, tío Voy a dárselo a Gonyalipic Creo que era, ¿vale? Sí, Gonyalipic Valor Y... Este, por ejemplo Vale, está bien No pasa nada Vale, lo he dicho, a ver, no pasa nada Me... Uf, me cabré en el momento porque en plan Joder, seguro que tenemos una buena cámara y no... No ha servido de nada A ver... Otros ocho, en principio no me deberían bajar ¿Vale? ¿Vale? Se ha apoyado Ah, no, tarda un poquito Vale, me quedo justamente en cero Vale, no pasa nada, vale Vamos para atrás, vemos las repeticiones Qué pena, tío, qué pena Ah, qué pena Voy a ver la cámara, ¿vale? A ver si... Lo he dicho En mi cabeza... Entendía que tenía una cámara ahí, ¿sabes? Perdón, aquí en ver... En ver, 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 ver... No pasa nada Vale, al final en el día de hoy hemos hecho cuatro partidas Hemos perdido tres Ganamos una Bueno... Bueno... La vida, amigos, la vida Así es esta, la pasa nada Vale, última ronda, ¿vale? Vamos a ir a la última Quiero ver todo lo que ha ocurrido aquí Si estaban dentro Porque claro, el que me diga que está dentro Es porque ha cogido el Sedax Si no, ¿para qué coño vas adentro? Cuando me digo, no, no, no... No está... No está el Sedax O sea, no está dentro el Sedax Vale, la vemos al completo No, vamos a verla un poquito más avanzada Ay, no, yo conozco el golesio Vale, cuatro, tres Voy a volver aquí Vale, aquí no voy a... Aquí siento un poco de... Bastante de pánico, eh, la verdad Esperen, pensaba que no iba a tirar porque me ha dado mucho fruto Aquí sí que venía por mí, entonces tengo que correr como un cabrón, vale Vale, hago bien en no volver, hago bien, hago bien Se comen a este Aquí un segundillo antes, tío, mira esto Un segundillo antes y lo salgo Aquí me cargo a esta Le pego, no le doy Menos malo A este lo mato, ¿cuánto vamos? Uno, dos, no, a este lo mato Eh, perdón, voy a ver la cámara, voy a ver cámara, sorry Ah, no podemos ver las cámaras, ¿no? ¿Cómo se ven aquí las cámaras? No, no podemos ver cámaras Es buena, podemos buscar ¿Con qué cámara estaban viendo ellos? Porque ellos han pingueado aquí Tenemos Valkyria ¿No me salieron los dispositivos en azul? No O sea, sabe dónde estaba la cámara A ver, podría darle hacia atrás A ver, vamos a ver qué lo puedo hacer Guau Aquí tengo una muy buena decisión, ¿eh? ¿Qué es lo que hacen aquí? Vale, van para allá Vale, igual es una cámara de dentro Luego vemos cómo ha puesto la cámara Vale, uno sí que estaba adentro, ¿cierto? Aquí como me dijeron Eh, uno no sé dónde Yo pensé que estaba aquí, tío He decidido rostrar Justo vuelven y están todos en el mismo sitio Quiero un poquito, justo hago prefire No le doy, miradlo Me como un poquito de terreno Igual podría haber ido para ellos Pero claro, es que no sé dónde estaba el segundo Claro, si sé que está aquí O sea, si sé que el otro me está buscando la espalda Sí que voy a ir contra él, ¿sabes? A ver, aquí escucho algo Pero yo lo escucho aquí No lo escucho tan cerca Vamos a ver dónde puso Valkyria cámaras, ¿eh? Eh, por cierto, podemos verlo, ¿no? A ver No, no, solo podemos ver el que está vivo, ¿verdad? Sí, sí, solo podemos ver el que está vivo Vale Vale, amigo Qué pena, ¿verdad? Hubiera sido bastante guay esta película Aquí tiro todo, más que nada Para que no pille el sedas Madre mía, está bien protegido A ver Ahora vamos a ver dónde estaba la cámara, ¿eh? ¿Ellos tienen un drone aquí? No, está arriba Se me queda todo el rato mirando, tío, qué pena Ya Ya, a ver, vamos a hacer una cosita Vamos a darle al principio de la ronda Vamos a ver a la Valkyria A ver, uf, estoy viendo cómo se ha movido la Valkyria A ver, he tenido tres cámaras todavía Sí Ostias Pues si tienes esa cámara, tío Lo siento mucho, no hay justificación ninguna Eh, has perdido la ronda Lo siento, debía haberlo de poner las otras dos Pero han perdido la ronda O sea, cuatro tíos muertos Una cámara perfecta Que además se ve perfectamente Ahí Voy a ver, voy a ver Voy a darle más para delante A ver si esa cámara sí que activa Pero al principio sí, no hay chance de que sea otra La verdad es que el tío está bastante perdido Ahí está, no me he influido en absoluto Vale, no voy a ponerla ahí De hecho esta no me he influido en absoluto Bastante mala por cierto la cámara ¿Y la otra? Vale Me la tiras aquí, vale, a ver Eh, yo ya estaba en Uno versus algo, vale ¿Dónde estoy? Venga, vamos a ver Si esta no es una cagada No, esto hay que haber perdido Aquí Tío, lo siento mucho Me ha perdido la ronda Se ve tío, es que se ve perfectamente Mira ¿Soy la cámara? Un poquito más abajo Aquí, soy la cámara Bueno, no se ve Vamos a dar un voto de confianza Vale, sí se ve tío, sí se ve En el momento que hace esto Tú ya sabes que sitio está allí Se ve tío, se ve Se ve, no me jodas Se ve, se ve que está ahí Ya Y sabe que lo peor Que estos a mí no me marcan aquí Me marcan Justamente donde miro Aquí, ¿ves? Me marcan aquí Ya Cagada eh, cagada Lo he dicho Lo siento mucho, puede ser un poco tal Pero... y también te han perdido la ronda Me han hecho perder la ronda 100% Pero bueno, así es la vida Ay dios mío Bueno gente, vamos a hacer como... Bueno, como ya viene siendo habitual En el segundo videito Vamos a abrir los alfapacks, ¿vale? Lo he dicho, voten los videos Que si no hay likes Pues la serie no continúa, ¿vale? Que luego voy a decirles Dejo las series a la mitad Normal, es normal Si no me votáis ahí bien Con los, los cliques Y buenos comentarios Bueno, comentarios sí que hay Eso, eso es cierto Son God Una castaña Uy, se viene Blacais No, aquí no puede ver esta con Blacais No, nada, nada Me da mojón Pero mojón bueno, ¿eh? ¿Qué dices? Bob Bueno, bueno Equipar en todos, no Pero bueno, está guay Al menos ese está interesante Vale, vamos a ver el resumen del día, gente Eh... Life match, no Match history Hemos ganado la primera con un 6-2 Hemos perdido la segunda con un 7-3 Hemos perdido la tercera con un 8-4 Y hemos perdido la cuarta con un 11-4 Esta está bastante bien Creo que era el Ace, ¿no? Si... Si me cargaba ese Pero bueno, no pasa nada Ha estado bastante bien igualmente Me ha gustado La verdad No pasa nada Sin la vida Amigos, sin más preocupaciones En el siguiente vídeo Te con más y mejor, por supuesto Like arriba Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Si, si, si Se continued Júlia